Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hacer entonces la parte 2 de Cáncer y Ayurveda. Así que, bueno, qué tema, ¿no? Vamos a esperar a que se vayan conectando. Bueno, contarles antes de que empecemos que estoy dando la formación de Ayurveda, tanto online como presencial. Presencial, hola, hola. Presencial va a ser en Nauquén. Así que los que están por la zona, recomendadísimo presencial si pueden. Y si no, también tenemos la opción online. Es una formación muy bonita y es una formación que para mí es muy importante en estos tiempos, en donde la necesidad de empezar a tomar, digamos, de empoderarnos, sobre todo en temas de salud. Empoderarnos en todos los aspectos, ¿no? Pero en temas de salud es súper importante. Porque ya algunas cosas pasaron que ya nos hicieron como ver más de frente por dónde van los sistemas de salud convencionales y que muchas veces no van por el lado de nuestra real salud, sino más bien por otros tipos de intereses. Con lo cual es importante saber de qué forma yo puedo sanar, qué herramientas tengo, qué puedo hacer con respecto a la alimentación cuando tengo un problema de salud, qué puedo hacer si tengo un problema de salud, qué planta puedo usar, de qué forma la puedo usar, qué dosis, hay alguna contraindicación, tiene efectos adversos, si estoy tomando tal medicación la puedo usar, si estoy embarazada la puedo usar. O sea, toda esa información la tenés en esta formación. Con lo cual la podés aplicar en vos, en tus familiares, en personas que quieras atender. Es importante para mí, por lo menos en este momento, empezar a utilizar herramientas que nos empoderen, que nos den libertad sobre todas las cosas y conocimiento y sabiduría, ¿no? Sabiduría de qué hacer en esos casos para no tener que caer en ciertos lugares donde una vez que caes, medio que te encierran inclusive, ¿me acuerdo? Un amigo mío, que también es otro sanador, nada más que él se dedica, es osteópata y se dedica a ese tipo de sanación, digamos, de ese lugar. Mi amigo John, y bueno, tuvo el covicho y bueno, su familia le insistió que vaya al hospital porque estaba con un poco, estaba con vómitos o con mucho moco, no me acuerdo bien cuál fue el problema y él fue al hospital, ¿bien? Y me dice, o sea, lo que pasó en esa internación fue algo como, no puedo creerlo. Le dice, Flor, yo lo llamo y le digo, porque a mí no me iban a dejar entrar, ¿no? Le digo, a ver, John, ¿por qué estás ahí internado? ¿Te están pasando medicación endovenosa? No. Genial. ¿Te estás teniendo oxígeno? Tampoco. Bien, le digo, entonces, ¿por qué motivo estás ahí? No, 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 por las dudas. No sé si sabían que en España cada internación más o menos recibían 2.500 euros. Por cada internación. Con este diagnóstico, digamos. Entonces, bien. Sale la internación, que fue una internación muy, muy cortita, por suerte, y me dice, Flor, yo nunca me sentí tan mal. Nunca me sentí tan mal. Salí con un estado depresivo impresionante. Y le digo, bueno, pasame el resumen de historia que investigó que te dieron. Entonces, en el resumen de historia, toda la medicación que le dieron era en... que esto está muy mal, no se debería hacer de esta forma, era todo con siglas, ¿sí? Siglas como... con siglas y nombre comercial, que eso no debería ser de esa forma. Así que, bueno, investigué qué era cada cosa con la sigla y el nombre comercial. Y, bueno, le dieron una medicación que para mí no tenía lógica ni sentido. Y lo que más, lo que más me llamó la atención, un antiedema cerebral, un cuerpo respiratorio. O sea, un montón de cosas que para mí no tenían sentido totalmente al Pepe. Y luego, lo que menos sentido tuvo fue que cuando a él le dan el alta, o sea, durante toda la hospitalización, nunca le dieron oxígeno. Cuando a él le dan el alta, le dieron una mochilita con oxígeno. Y vos decís, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hace el alta a una persona que en teoría, según tus conceptos, le está necesitando oxígeno? Porque le estás dando una mochila con oxígeno. Y durante la internación no le diste oxígeno. O sea, no, todo al revés de la milanesa. O sea, por eso digo, yo antes, yo soy médica, ¿bien? Me formé en la escuela convencional, en una universidad muy, muy convencional de medicina. Y a mí, esto que sucedió, a mí me pegó una trompada en la cara. Y me imagino a las personas que quizás por ahí eran más descreídas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso formate cuanto puedas en todo lo que tiene que ver con salud para vos y para otros, ¿sí? Porque estas cosas suceden y es, bueno, nada. Lo dejo a tu criterio, como diría una conocida, una famosa de por acá, de Argentina. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Si quieren, a charlar un poquito de este tema. Los que quieran saber más sobre el tema de por qué se están dando tantos casos de tumores, me pueden preguntar por privado y les doy mi opinión. Porque, bueno, a esta altura del partido yo ya no tengo más miedo, pero, bueno, ya sabemos que las redes están compradas. Así que, bueno, yo medio que vivo de esto. Entonces, preferiría que no tener problemas, digamos, ¿no? Así que, bueno, cualquier cosa, si alguien tiene interés, me pregunto. Bueno, entonces, vamos a hablar de la parte 2, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la parte 1, por si alguno no la vio. También estaría bueno que lo vayan a ver ahí en mi canal. Pero, hacemos un pequeño resumen. Entonces, yo les dije que los tumores sí o sí estaban hablando, involucrados, cuando alguien tiene un tumor, involucra un sistema de defensas alterado, ¿sí? Con lo cual, seguramente, un agni, o sea, un fuego digestivo también alterado. Y ese es como el problema principal, ¿bien? El problema principal a nivel físico, ¿sí? Obviamente, en todas las enfermedades pulsan emociones, ¿sí? Pulsan emociones y podríamos decir que los chakras también van a estar afectados. En todo lo que es tumores, después dependerá del tumor en sí. Pero en todos los tumores, seguramente, el chakra 3, que tiene que ver con sistema de defensas y digestión, va a estar afectado, ¿bien? Eso también es importante que sepamos entender que no solo el campo físico está alterado, sino que también los campos más sutiles están alterados en cualquier enfermedad y en un tumor también. ¿Bien? Si no, no enfermaríamos. O sea, si el campo sutil estuviera sano, no enfermaríamos. ¿Sí? Es como que va de la mano todo. Bien, ok. Entonces, habíamos hablado un poco en el otro vivo sobre todo lo que era sistema de defensas, sobre cómo podíamos estimular el sistema de defensas, sobre fermentos pre y probióticos, ¿sí? Que son bacterias y comida para bacterias, que justamente sirven y mejoran nuestra microbioma, microbiota, flora intestinal, como quieran llamarle. Y que eso, como está en relación directa con nuestro sistema de defensas, que el 80% está ubicado en nuestro tubo digestivo, eso hace que nosotros estemos más fuertes y más capaces, digamos, de resolver problemas de salud. ¿Bien? Y de, digamos, tener un sistema de defensas fuerte. ¿Bien? Que es lo que necesitamos. Bien, eso por un lado. Después quedamos en hoy a hablar un poco de cómo hacer que un tumor se muera de hambre. Bien. Perfecto. Ese concepto es muy importante. También otro resumen. Un tumor es como una masa de tejido, ¿sí? Que se inicia en un tejido sano, que producto de un sistema de defensas bajo no se ve que ese tejido está creciendo y está, digamos, nace todo desde una célula y de ahí se hace un tejido. O un tumor, podríamos decir, porque no es un tejido, en realidad es un tumor. De ahí, producto de que el sistema de defensas no funciona bien, de ahí ese tejido crece, 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 sin importar el resto del organismo. ¿Bien? O sea, no hay comunicación con el resto del organismo, no hay interés en que el resto del organismo esté bien o esté mal, no hay una conciencia de somos unidad, sino más bien de, es como si fuera un parásito, ¿bien? Entra en nuestro cuerpo, roba nutrientes, para poder existir, subsistir e ir invadiendo localmente y luego a distancia. Y no le importa si el huésped en este proceso muere, ¿bien? Y eso significa que también va a morir el tumor, obviamente, pero no hay esa conciencia, ¿sí? Es un tejido que independientemente del resto del cuerpo empieza a hacer lo que quiera, ¿bien? Bien, entonces, vamos con el tema de cómo hacer que el tumor se muera de hambre, ¿bien? Entonces, una de las cosas más, más importantes es, tiene que ver con el azúcar, ¿sí? Quizás esto ya lo han escuchado hablar, o con los hidratos de carbono, no con el azúcar, como conocemos el azúcar, ¿sí? Sino con los hidratos de carbono. Nosotros, dentro de lo que es hidratos de carbono, o para que se entienda un poco mejor, nosotros nos nutrimos, básicamente, de tres macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿bien? Hoy vamos a hablar, tema, hidratos de carbono, ¿bien? Dentro de lo que es hidratos de carbono están, digamos, tenemos dos tipos de hidratos de carbono, podríamos decir. Aquellos que se absorben rápidamente, que son los hidratos de carbono, las cadenas de hidratos de carbono más pequeñas, ¿sí? Fructosa, glucosa, sacarosa, ¿sí? Y aquellos que son, tienen cadenas más grandes, que son, que llevan más tiempo al digerirse, y en absorberse, y en elevar la glucemia en sangre, que son, por ejemplo, aquellos que tienen almidón, y ahí entrarían, por ejemplo, las papas, ¿bien? Entonces, el problema fundamental, y es el problema no solo de esta enfermedad, sino de otras como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, tiene que ver cuando yo empiezo a consumir hidratos de carbono, que son de rápida absorción, y que elevan en sangre, digamos, desde que lo consumí y se absorbió, eleva la glucemia, ¿sí? Que sería la glucosa en sangre, de una manera muy fuerte, muy rápida, como en picos, ¿bien? La eleva en picos. Esa elevación de la glucemia en picos no es saludable, ¿bien? Salvo que yo vaya a correr una maratón. O sea, si yo estoy corriendo una maratón, o estoy jugando un partido de fútbol del mundial, por ejemplo, estoy haciendo una actividad física, o voy a hacer una actividad física muy intensa, ahí en ese caso todo bien. Pero si no, realmente eso no sirve, ¿sí? Después de esa subida de glucemia o glucosa en sangre muy alta, sigue una insulina muy alta también en picos. ¿Por qué? Porque el cuerpo censa que hay una glucemia alta y envía la insulina para poder ser utilizada por los tejidos del cuerpo. ¿Bien? Entonces esa glucosa luego entra a las células y empieza a ser utilizada. Los tumores, depende, o sea, estoy hablando en términos de tumores en general, pero para que se den cuenta, más o menos funcionan todos de la misma forma. Los tumores lo que hacen es utilizar esa glucosa para poder crecer, ¿sí? Ellos crecen, se replican, se hacen más grandes, se hacen más poderosos, invaden localmente y luego empiezan a invadir a distancia, que es lo que se llama metástasis. Ahora bien, hay otras células del cuerpo que también usan glucosa, ¿sí? O sea, en realidad, no solo los tumores usan glucosa. Otras células del cuerpo también usan glucosa. Dentro de esas células del cuerpo, las que más usan glucosa son las células del sistema nervioso, ¿sí? O sea, las neuronas. Las neuronas no tienen la capacidad de otras células de utilizar, por ejemplo, grasas, ¿sí? Entonces lo que usan es glucosa, ¿bien? De ahí viene el término de, digamos, de las dietas keto y todo ese tema. Ah, bueno, que no es un tema de hoy, pero bueno, porque el cerebro puede usar glucosa o estos, no me salen los nombres, bueno, no importa, estas moléculas que se generan cuando no hay glucosa o no hay tanta glucosa, ¿bien? Entonces, ahí va la primera pregunta. ¿Por qué entonces la glucosa es mala? En realidad, lo que es malo, ¿sí? Igual el término malo capaz que no es, sí, es el adecuado, en realidad. A ver, la glucosa de la fruta no es mala, ¿bien? ¿Por qué? Porque vos una fruta no solo es glucosa o fructosa, ¿bien? Tiene otros ingredientes, ¿sí? Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, tiene fitoquímicos, o sea, tiene otras cosas además de glucosa o fructosa, ¿bien? Ahora yo, cuando compro azúcar blanca, sí, ese azúcar blanca es glucosa 100%. Cuando yo compro un alimento envasado, ultraprocesado, donde yo veo en la etiqueta, que mírense el video anterior que les hice sobre cáncer, que explico cómo leer etiquetas y cómo darse cuenta cuán verdadera es esa etiqueta o cuán engañosa puede llegar a ser esa etiqueta, fíjense, si dice jarabe de alta glucosa, jarabe de alta fructosa, eso es como decirte veneno. Eso se inventó por la industria para, digamos, generar un azúcar, podríamos decir, más barata, más económica y además mucho más adictiva. Y voy a explicar por qué. Aunque no me quiero perder. Primero, primero que terminar con este inciso. Bien, entonces, esa glucosa tiene un índice glucémico muy alto, ¿sí? De hecho, el más alto, y genera muy en pico esa subida de glucemia con muy en pico la insulinemia, ¿bien? Y esos dos factores hacen que el tumor vaya a crecer más rápidamente, ¿por qué? Porque tiene más alimento disponible, mucho más alimento disponible y es un veneno, ¿sí? Los tumores podríamos decir que, digamos, en realidad no solo los tumores, ¿sí? Pero las enfermedades en general se desarrollan más en medios ácidos y se desarrollan más en situaciones inflamatorias. ¿Bien? Se desarrollan más en medios ácidos y se desarrollan más en situaciones inflamatorias. Entonces, hay ciertos alimentos que van a predisponer que haya acidosis, ahora voy a explicar qué quiere decir esto, y que haya un estado más inflamatorio. Eso es lo que yo tengo que evitar en mi día a día, ¿bien? En mi día a día yo tengo que evitar ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Y porque me van a enfermar a la larga, es más probable que yo termine enfermándome, ¿sí? Y si yo tengo ya una enfermedad definida, ¿sí? Nombre y apellido, ya sea un cáncer, por ejemplo, mucho mejor que ya lo saque, ¿sí? Porque si no, lo que yo estoy haciendo es darle todos los medios para que ese tumor se siga replicando, crezca y haga lo que quiera. ¿Bien? Entonces, es importante entender esto. Entonces, aquellos alimentos que van a generar esos estados de acidosis, ¿sí? Donde... No es que se... A ver, ¿cómo lo explico? Esto tiene que ver con el metabolismo, ¿sí? ¿Qué sería el metabolismo? Todos los procesos que se generan una vez que yo ingreso al alimento, ¿sí? Y cuando no ingresa al alimento también hay metabolismo, siempre hay metabolismo. Metabolismo quiere decir transformación. Es que sucede cuando ingresan los alimentos en mi cuerpo, cuando yo ayuno, cuando hago actividad física, cuando como un alimento, cuando como otro. ¿Qué sucede? ¿Qué procesos suceden después de eso? Eso es más o menos, para que se entienda, es metabolismo. Entonces, hay ciertos alimentos que en su metabolismo, ¿sí? En su metabolismo generan disminución del pH y estados preinflamatorios. O sea, sinónimo de enfermedad. Claro, el organismo, nosotros tenemos un rango de pH muy estrecho, ¿sí? Si el organismo es como vital, ese pH es vital que se mantenga en ese rango, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si vos, digamos, entras en acidosis o alcalosis, que es más raro, estás internada en terapia intensiva, ¿para qué se entienda? O sea, es un valor, un rango muy, muy estrecho, ¿bien? Entonces, el cuerpo, todo el organismo y todos los, digamos, todos los mecanismos que tiene el cuerpo para mantener ese pH, ¿bien? Que tiene un rango, se ponen en juego y es lo que a más prioridad va a dar el cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a darle prioridad para que ese pH se mantenga en el rango que se tiene que mantener. Entonces, una de las cosas que hace es sacar iones positivos para alcalinizar. ¿Y lo saca de dónde? Normalmente lo saca del hueso, ¿sí? Que es el que mayor, la mayor reserva de calcio la tenemos en los huesos y el calcio justamente es un ión positivo que va a alcalinizar, ¿bien? Interesante. Porque esto, ahora voy a explicar qué alimentos acidifican. Entonces, si yo como muchos de esos alimentos que por los procesos metabólicos que sufre ese alimento, tiende, ¿sí? Tiende a que el pH se acidifique gracias a que nosotros tenemos un montón de mecanismos que no van a permitir que eso suceda porque si no yo estaría internada en terapia intensiva, el pH se mantiene en el rango, pero tiene que hacer un sobresfuerzo y una exigencia mayor para sostener ese pH y pone en juego otros órganos para poder mantenerlo. Entonces, esto es importante porque la comunidad que más casos de osteoporosis tiene, si esto se ha visto en estudios, son las comunidades que más consumo de leche de vaca tienen. Entonces, me vas a decir, ¿pero cómo? Si nos vendieron que el consumo de leche es bueno para los huesos y el consumo de leche y el consumo de quesos. Bueno, pero se vio en diferentes estudios que las comunidades que más consumen lácteos son aquellas comunidades que más osteoporosis tienen. Entonces, ahí va un primer tema a tener en cuenta. Entonces, la alimentación sí tiene un efecto en cualquier proceso de salud de enfermedad. ¿Bien? Cualquier proceso de salud de enfermedad. Y si yo estoy enferma, con más razón tengo que plantearme hacer este cambio. Entonces, ¿qué alimentos van a atender esta acidificación que acabo de explicar más o menos en términos generales para que se entienda? Primero, aquellos alimentos que aumentan mucho la glucemia. Aquellos alimentos que aumentan mucho la glucemia y la insulina son generalmente alimentos que tienen hidratos de carbono. ¿Bien? Entonces, los primeros primeros son este jarabe alta fructosa o jarabe alta glucosa. El azúcar blanca, la sacarosa, ¿sí? Y esos son los alimentos que yo encuentro en alimentos envasados, en ultraprocesados. Normalmente, la naturaleza no tiene este tipo de alimentos. La naturaleza no tiene este tipo de azúcares que eleven la curva, la hagan tan en pico. ¿Sí? Eso es todo producto de la industria. Entonces, yo alejarme de los envasados va a ser una cosa muy positiva para mi dieta. Después, hay otros temas. Los cereales, por ejemplo, el arroz. O sea, siempre voy a tratar de consumir alimentos que no sean blancos, ¿sí? Arroz blanco, no, lo quito. Azúcar blanco, la quito. Todo lo blanco podríamos decir que es veneno, ¿sí? Harina blanca, la quito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque van a hacer que esa insulina, esa glucosa suba en picos y la insulina también suba en picos. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Después, entonces yo empiezo a usar alimentos que sean integrales, ¿sí? O sea, que tengan fibra. Los alimentos que tienen fibra hacen que esa glucosa no suba en picos. Suba un poco más en meseta, podríamos decir. Otra cosa importante es que cuando yo voy a cocinar, por ejemplo, una pasta, ¿no? ¿Quiero comer una pasta? No es el mejor alimento, pero bueno, lo puedo consumir. Puedo consumir algunas pastas. Ahora voy a hablar un poquito del gluten. Puedo consumir algunas pastas, preferentemente que no sean de gluten. O preferentemente, aunque sea que no sean de trigo. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Y que sea siempre integral. Y la voy a hacer al dente. O sea, no voy a hacer la pasta que se me repasó y que ya está repasada. O el arroz que se me repasó. O la legumbre que se me repasó. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me pasa mucho el alimento, eso también eleva el índice glucémico. Lo mismo las papas fritas. Las papas fritas van a... Bueno, ya primero, no es un alimento... Es un alimento que por ahí nos gusta a muchos, pero que es saludable cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite... ¿Bien? El aceite, cuando yo lo pongo al fuego, ¿sí? Y lo llevo a elevadas temperaturas, que es lo que tenemos que hacer cuando hacemos papa frita, ¿sí? Tenemos que poner el aceite bien caliente y ahí ponemos la papa frita. Ese aceite también tiende a la inflamación. Porque hace, como a ver cómo decirlo, degrada el aceite, ¿sí? Hace pequeñas... No, perdón, no es pequeñas. Hace transformaciones químicas que son nocivas para el cuerpo. ¿Vieron que cuando compran alguna galletita, sí, común? O sea, galletitas comunes. Van a ver dentro de sus ingredientes, además del jarabe de alta fructosa y todo eso. Van a ver, ¿qué dice? Grasas trans o grasas parcialmente hidrogenadas. ¿Bien? Gracias trans. Esto del aceite es muy importante, acá ahí veo. Veo que están preguntando. Paren. Ahora les voy a hablar tema aceite. Quiero igual mejor terminar el tema de hidratos de carbono. Entonces, no cocciones, no muchas cocciones. ¿Sí? No cocciones altas al horno. No evitarlas también, ¿sí? Porque eso hace que eleve el índice glucémico. Lo mejor, lo mejor es lo crudo. Y le sigue lo hervido al vapor. ¿Bien? Crudo o hervido al vapor. Obviamente que la pasta la tengo que cocinar, el arroz lo tengo que cocinar, etc. Pero, las legumbres, por ejemplo, las lentejas, yo las puedo... Las puedo hacer brotes. Puedo hacer germinados. Y el germinado es un alimento muy bueno porque tiene, digamos, todos los nutrientes de una legumbre. Pero, tiene más vitaminas del complejo B. Y a su vez, es un fermento. Entonces, es un alimento vivo. Es un alimento que además me va a aportar enzimas digestivas para poder mejorar mi proceso digestivo. ¿Bien? Entonces, es un alimento que va a estar muy bueno y no me va a elevar la glucemia de la misma manera que una legumbre hervida. Entonces, yo puedo ir incorporando más alimento crudo. Y, por ejemplo, estos brotes, ¿sí? Germinados. Idealmente, si nunca hiciste germinados, los que más recomiendo yo son el de fenogreco, el de alfalfa, que es re fácil de hacer, y el de lentejas, ¿sí? O porotomungu, también. Esos cuatro son los más fáciles. También está bueno el de trigo sarraceno, que es un cereal que está muy bueno porque no tiene gluten y es muy completo, ¿sí? Y, digamos, en proteínas es completo. En proteínas, a la gente que le encanta la proteína porque parece que es el único ingrediente que necesitamos en nuestras dietas. Si ahora queremos estar todos musculosos y no hacer nada de actividad física, entonces queremos comprar polvo proteico para allá y para acá. Bueno, si a vos sos uno de esos y te gusta la idea de comer proteína, que me parece bien, pero hay que ver las cantidades. Bueno, eso es un tema para otro vivo. Trigo sarraceno, tofu, tempeh, que son fermentos de la soja, o sea, probióticos de la soja. Garbanzos, quinoa y amaranto son completos en proteínas, ¿sí? Nos dijeron, nos inventaron que no, que cómo era posible, que no era completo, que no sé qué, bla, 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 mentira. Son completos, ¿sí? Entonces, si yo quiero proteína y estoy volviéndome loca con el tema proteico, esos son recontracompletos y mucho más fáciles de digerir y no me van a generar la acidosis que sí me puede llegar a generar un chuletón o algo que tiene carne, ¿sí? Sí son, digamos, son alimentos que, podríamos decir, en cuanto a su índice glucémico o carga glucémica, están como en el medio, ¿sí? Están en el medio en cuanto a la carga glucémica. Ahora voy a pasar al tema, al tema aceites, ¿sí? Importante las grasas, importante tema y muy importante y que no sabemos nada. O sea, como que al día de hoy hay un montón de libros, hay información, realmente en realidad no sabemos nada, lo digo de modo irónico, porque hay mucha información. Pero seguimos haciendo un agua tremenda en ese tema. La freidora eléctrica, ¿sabés qué? No sé cómo se usa, así que no tengo ni idea, ni sabía que existía una freidora eléctrica. Creo que alguna paciente alguna vez me habló de eso, pero no la conozco. Bien. Estoy viendo si es preguntas. Bien, hasta ahí más o menos me dirían si se quedó claro lo que acabo de explicar. Bueno. Yo creería que sí, no veo realmente muchas preguntas. Bueno, cualquier cosa me dicen, si se quedó claro. Freidora de aire caliente. Tendría que mirarlo. Pero bueno, vos pensás que cuando la temperatura es muy alta, hay cambios químicos en ese alimento. Entonces, normalmente, cuanto más alta es la temperatura, más son esos cambios, ¿sí? Entonces, vos, para que lo tengas en claro, a mayor temperatura, más va a cambiar ese cambio químico y es más probable que aumente más la glucemia, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar al tema aceites. Entonces, más o menos hidratos de carbono es alejarse de todo lo industrializado, ¿sí? Y más para el tema, más la verdura plant-based. O sea, dieta basada en plantas, ahí se los resumo todo. Marce me está preguntando por el curso de Ayurveda Online. Bienvenida, Marce. Cuando quieras, escribime, mandame un mensaje y te envío información. Así que sí, nos encantaría que formes parte. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bien. Hasta ahí creo que vamos bien. Bueno, tema grasas. Las grasas han sido endemoniadas. No comas grasas. Evitar los aceites. No ha sido muy endemoniado el tema de la grasa. De hecho, yo, sin ir más lejos, creo que tengo una paciente que hace muy poquito me manifestó. Ah, sí. Ahí está. Ahora me acuerdo. Me comentó que su médico tenía colesterol alto. Y su médico cardiólogo le dijo que no coma frutos secos. Bien. Entonces, bueno. Ahora voy a explicar el tema de las grasas. Porque las grasas son importantes. Y en el tema de los tumores son muy importantes, ¿sí? De hecho, nosotros tratamos con grasas saludables. Hay tratamientos con grasas saludables. De hecho, para muchas enfermedades usamos grasas saludables. Así que, importantes son muy. Bien. Más o menos, para que se tenga una idea global. Si quieren siempre profundizar en estos temas, les recomiendo que hagan mis cursos. Porque si acá les gusta, en los cursos les va a gustar más, ¿sí? Porque lo explico mucho mejor con un PDF, con un PowerPoint, con mi ayuda. Bueno. Es mejor. Y profundizan. Se aprenden bien todo, ¿bien? Bueno. En grandes rasgos, nosotros tenemos ciertas grasas que no las sintetiza el cuerpo, ¿bien? Eso quiere decir que son esenciales. ¿Bien? Esencial quiere decir que yo lo tengo que consumir a través de la dieta. Perfecto. Esos son los omega 6 y omega 3. ¿Bien? Son dos tipos de grasa. Que se llaman así. Omega 6 y omega 3. Luego está el omega 9, que no es esencial, pero que también se recomienda el consumo de omega 9. Omega 9 lo encontramos en el aceite de oliva. Bien. Nosotros tenemos muchos diferentes tipos de aceite, dependiendo de dónde se obtenga. Aceite de oliva, de sésamo, de lino, de chía, de almendra, de palta, de coco. Digamos, diferentes de girasol. Diferentes tipos de aceites. De maíz. Entonces, eso depende de dónde yo lo saco. Eso tiene que ver dónde yo lo saco. Dónde yo lo saco me da la idea de si tiene omega 6, omega 3, omega 9, por ejemplo. Pero luego viene la calidad. ¿Bien? La calidad es común a todos estos aceites. ¿Qué calidad es? Bueno, el aceite de mejor calidad, el más elevado en calidad, es aquel aceite extraído con métodos mecánicos en frío, extra virgen. O sea, yo cuando compro un aceite, salvo aquellas personas que estén en España, que yo nunca lo encontré de esta forma. En España se consigue como métodos extractivos, métodos mecánicos extractivos o extracción mecánica. Pero si no, en Argentina se consigue como aceite de primera aprehensión en frío extra virgen. ¿Sí? Ese aceite, vos no lo tenés que usar caliente. Vos ese aceite lo usás frío. O sea, se lo agregás después a la comida. ¿Bien? Si yo quiero hacer un sofrito, uso un aceite de coco. ¿Bien? O guí también puedo usar, que es manteca clarificada. Pero no uso un aceite extra virgen, primera aprehensión en frío. ¿Por qué? Porque va a perder, digamos, pierde la calidad. Yo compré un aceite de muy buena calidad y lo estoy, en un abrir y cerrar de ojos, lo estoy degradando. ¿Bien? Entonces, eso es importante para que sepan. Bien. Ahora bien. Según nuestro tipo de alimentación, ¿sí? En la alimentación occidental, nosotros hemos ido consumiendo más omega 6 que omega 3. Ese omega 6 que hemos consumido, producto de nuestras dietas habitualmente occidentales, ¿sí? Generalmente. Ese omega 6 viene generalmente de carne, de alimentos de origen animal, de animales que comen granos. ¿Bien? Los animales no deberían comer granos, sino deberían pastorear. ¿Pero qué pasa? La industria quiere todo rápido ya y quiere producción, producción, producción. Feed love, grano. ¿Bien? Esto sería muy largo de explicar, si no. Pero eso comen granos, ¿bien? Y no están capacitados para comer granos, pobres animales. No están, digamos, su tubo digestivo no está muy diseñado para eso, ¿bien? Con lo cual, ese animal tiene más omega 6. Esa carne, muy inteligentemente y muy sabiamente, a nuestro cuerpo no le hace bien. Esto no lo dije, dentro de las grasas, nosotros tenemos grasas saludables, grasas neutras y grasas malas. Las grasas saludables son aquellas grasas que nosotros necesitamos para tener salud. Las neutras no nos hacen bien ni mal. Y las malas son las que son malas. Bien, dentro de las malas están las carnes que no pastorean, ¿sí? Los animales que no pastorean. Y las grasas trans o parcialmente hidrogenadas. Que de esas tengo que huir. Y todo lo frito, obviamente, ¿no? O sea, grasas trans y parcialmente hidrogenadas tengo que huir. El alimento por excelencia que tiene grasas trans 100% es la margarina. Que de hecho, la margarina se inventó, ¿sí? Esas grasas parcialmente hidrogenadas y la producción de margarina se inventó justamente porque el colesterol era malo, ¿sí? Y era una forma de, bueno, hay estas grasas, pero realmente son re cancerígenas, ¿sí? Bien, y esas margarinas o esas grasas trans parcialmente hidrogenadas las van a encontrar en todo lo que es harinas. Todo. Todo lo que es harinas. Vean la etiqueta, porque muy probablemente tiene esas grasas trans, ¿sí? Se llaman así, grasas trans o parcialmente hidrogenadas. De esas tengo que huir. Y encima dije, de las harinas también. Con lo cual, huyan. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El omega 6, yo empiezo a consumir más omega 6 producto de mi dieta, recontroxiental. ¿Por qué? Porque como mucha carne, ¿no? Entonces, ahí ya estoy consumiendo más omega 6. Esa carne de Fitlo es dentro de las grasas, sería grasa mala, ¿sí? Acá viene. Primero, este es un tema más que amplio. Así que voy a tratar, voy a tratarlo como resumido, ¿sí? Los animales que pastorean también tienen más omega 6. Sí. A ver. Es complejo el tema, pero el omega 6 más va a estar... El omega 6 también tiene la particularidad de que puede ser inflamatorio o no inflamatorio. El omega 6 inflamatorio que hace que vos te enfermes está en estos animales que acabo de explicar. La grasa de estos animales es blanca, ¿sí? Y... Ah, es pregunta. Bueno, en realidad los animales que pastorean estarían dentro de lo que es grasas neutras. O sea, no te hacen ni bien ni mal. ¿Para qué lo vas a consumir? Si no te hacen ni bien ni mal, pobre animal muere por vos. No lo consumas. Bueno, no, hablando en serio, no te hacen ni bien ni mal, es grasa neutra. ¿Bien? Bien. Entonces, pollo... Sí, animales es todo, chicos. Animales es todo animal. O sea, es pollo, es pescado, es... Digamos, con los pescados hay una particularidad porque los pescados tienen más omega 3, sobre todo los azules. Yo no soy partidaria de comer pescado. Miren que fui adicta al pescado, ¿sí? Es para que lo sepan. Fui adicta. O sea, comía muchísimo pescado. Pero no soy partidaria porque, primero que los mares están recontra contaminados, muy contaminados. No sé si han escuchado que se han encontrado en placentas de mujeres microplásticos. ¿Sí? Entonces, si no te querés morfar ningún microplástico, no comas productos del mar. Además de que la pesca es recontra invasiva. Yo he visto, esto creo que lo he contado en algún vivo, he visto delfines. Muertos en la orilla del mar de Pinamar. Producto de barcos pesqueros que arrasan con todo. Y bueno, arrasaron con el delfín y lo dejaron ahí. ¿No? Entonces, ser conscientes de nuestro consumo. No necesitamos vaciar el mar. O sea, realmente, si haces snorkel, haces buceo, te vas a dar cuenta de lo vacío que está quedando el mar. Porque antes había un montón de especies que hoy ya no vemos. Vamos a Raí al Ducavo y decís, pero ¿y dónde están los peces? Vamos a Isla Grande, ¿dónde están? No ves ni un pez. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los mares y los océanos? Sí, hay omega 3 en esos pescados. Pero yo preferiría elegir otras fuentes vegetales. Yo, desde mi óptica, si me preguntan a mí, primero por la contaminación y segundo porque estamos arrasando con todo y no tiene sentido. Nosotros, si hiciéramos una pesca más amable, estaría bueno. Una pesca amable para mí es, yo voy con mi caña, pesco, como y ya está. ¿No? Ahora, arrasar. Eso es lo que tiene el hombre, ¿no? Que adquiere todo, producción, venta y no le importa nada. No hay conciencia en lo que hace. Entonces, no le importa si destruye los océanos. Y los océanos, digamos, por algo están todas las especies que están, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa conciencia. Pero si no, me estoy refiriendo a todos los animales, ¿sí? Cordero, vaquita, lo que quiera. Así que, o sea, todos los animales. Entonces, nosotros estamos comiendo en relación omega 6, omega 3, para no irme por las ramas, estamos comiendo, podríamos decir, en una dieta típica, 10-1. O sea, 10 veces más omega 6 que omega 3. Y acá está el problema. Lo malo para el planeta es malo para nosotros, tal cual. Esto es así. La grasa esta de estos animales que no pastorean es mala para nosotros y es mala para el planeta. O sea, está todo en relación. No hay nada raro. No es que el pensamiento va por un lado y la acción va por el otro, como en nuestro caso. En la naturaleza todo va al mismo lado, digamos, ¿no? Es más simple. Bien, entonces. Estamos comiendo más omega 6 que omega 3. Ese omega 6 es más inflamatorio, predispone mucho más que desarrollemos enfermedades. Y ese omega 1, perdón, ese omega 3 es el que nosotros necesitamos porque es más antiinflamatorio y es como que lucharía contra el cáncer, podríamos decir. El omega 3 yo recomiendo de origen vegetal y lo vas a encontrar en lino y chía. Entonces, opción A, comer más semillas de lino y chía, siempre remojadas. Siempre remojadas. O podés también consumirlas molidas. Y si no, podés consumir sus aceites, ¿sí? De primera presión en frío extra virgen de lino y chía. Como en frío, a lo último, ¿sí? No echándole a la comida, ¿bien? A lo último. Esto te va a ayudar a que puedas empezar a sanar. Porque el omega 3 necesitamos aumentarlo. Que la relación por lo menos sea 1-1. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea más antiinflamatorio y nos ayude en este proceso. ¿Bien? Voy a ver que ahí hay unas preguntitas. Esto es tema de grasas, así como en términos bien generales. Grasas, ustedes las encuentran, además, en frutos secos, semillas. La encontramos en aguacate y aceite de coco o coco. En el cacao, ¿sí? Cacao siempre 70% para arriba. Sin azúcar. ¿Bien? Ahí encontramos grasas saludables. ¿Esas las tenemos que consumir? Sí. ¿Tenemos un tumor? ¿Tenemos que consumir? Sí. ¿Sí? Esas grasas son muy importantes que las empecemos a consumir. Dieta basada en plantas, ¿por qué? Porque mejora la flora digestiva, porque hace que tengamos un mejor microbioma y porque además nos da fitoquímicos, vitaminas, minerales que nuestro cuerpo necesita para combatir a los tumores. Así que dieta basada en plantas es lo mejor para combatir un tumor. Si encima hago una dieta lo más cruda posible o con un buen contenido de alimentos crudos, muchísimo mejor porque me aporta enzimas y me aporta algunas vitaminas, sobre todo que quizás con el calor se mueren, digamos, ¿sí? Veo que si estás conectado con la tierra ya ves que no has de comer y a quién has de comprar. Y, a ver, a la verdulería y a la dietética. Siempre digo esto. A la verdulería y a la dietética. Igual también estamos yendo hacia un camino donde vamos a empezar a tener nuestra propia huerta. Estamos yendo a ese camino, ¿sí? Donde somos nosotros los responsables de absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Donde nosotros hacemos nuestro propio alimento. Yo tengo amigos en Bolsón que ellos son autosustentables. En todo, 100% autosustentables. Y sí, se puede, no es que no. Y es, digamos, para mí son el mejor ejemplo de lo que es ser autosustentable. Así que, y ellos producen, también, bueno, tienen leche, quesos, manteca, tienen miel, además de frutas y verduras. Pero, todo, ¿sí? Una casa bastante autosustentable, donde no utilizan tanta calefacción, no utilizan tanta luz. O sea, en todos los aspectos, sí es, digamos, más libertad, ¿no? Porque, no sé, creo que hace poco también publiqué una foto donde hay un montón de gente fumigando, ¿sí? Y las personas que están fumigando tienen unos trajes súper especiales, ¿no? Y la foto dice, si ellos se tienen que vestir así, imagínate si nosotros deberíamos comer ese alimento, ¿no? Que está todo fumigado. Así que, bueno, es muy interesante ver ese tema. Bien. Ah, no hablé del huevo de gallina. Ahí me están hablando de los huevos de gallina. Los huevos de gallina también son grasas. Si son animales que están en libertad, digamos, son gallinas que se mueven, que pastorean, que pastorean. La gallina no pastorea. Digo, que come pastitos, ¿sí? Que come, que se mueve, va a ser mejor. Es más, hay estudios donde se vio que si vos a las gallinas les das chía o lino, van a tener omega 3. O sea, que van a ser huevos con omega 3. Y eso está bueno, ¿sí? Pero bueno, eso es en estudios, más en un ambiente más controlado. A menos que vos le quieras dar a tus gallinas un poco de omega 3, de chía o lino. Si tenés gallinas, por ejemplo. Bien, el vivo queda grabado y hay alguien que me preguntó si, donde hablas de los fermentos. En un montón de videos hablo sobre el tema de fermentos y en el video anterior del cáncer también hablo del tema de fermentos. Así que ahí lo podés ver. Alimentación es un tema súper amplio. Alimentación para el cáncer es un tema más amplio todavía. Pero bueno, acá les doy unos tips como para que vayan dándose cuenta por dónde va la mano. Sepan que están los cursos, así que yo feliz y encantada de tenerlos en mis cursos. Si les gusta de lo que hablo, cómo hablo y cómo lo expreso, imagínense en los cursos, es más alucinante. Mucho más detallado cada tema, porque pareciera que alimentación es una tontería, pero en realidad es un mundo aparte. Es un mundo muy interesante, todo lo que es fitoquímicos, plantas medicinales, alimentación ayurvédica. Es todo un montón de información que no la podemos englobar nunca en un vivo, de una hora. Pero bueno, es una forma de compartir un poco para qué lado ir, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad en sí, en este caso, tumores, ¿bien? Así que bueno, voy a cerrar acá este live. Cualquier cosa me pueden preguntar y si quieren compartir, pueden compartir. Si tienen ganas de hacer cursos conmigo, me dejan su info y les mando información. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado acompañándome. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias.